Además de la composición de grasa, proteína y sólidos totales, la calidad e inocuidad de la leche se mide por el número de células somáticas que la conforman. Si una vaca posee un porcentaje elevado de ellas, indica que las defensas están activadas en exceso y que existe un gran riesgo de adquirir patógenos y generar afecciones como la mastitis. En el rancho Gibraltar se encuentra Viviana Montufar, médica veterinaria, quien nos hablará sobre los mecanismos de conteo que se deben realizar para controlar las infecciones que se desarrollan en la urea del animal y así poder disminuir el número de células somáticas que afectan la inocuidad y producción de la leche. Cuando yo tengo unas células somáticas altas, quiere decir que tengo un grado de inflamación en la urea y si tengo un grado de inflamación es porque tengo algún tipo de bacteria que me está generando esta inflamación. Entonces la correlación es que si yo tengo células somáticas altas, quiere decir que tengo vacas con mastitis, que es la enfermedad o la inflamación de la glándula mamaria y que se va a relacionar a la calidad de leche. Según las prácticas de buen ordeño, cada mes debe realizarse en todo el atobovino la prueba Mastitis California, conocida como CMT por sus siglas en inglés, la cual permite identificar la presencia de mastitis subclínica de las vacas. Consiste en tomar una prueba de leche y mezclarla con un reactivo, que al juntarlos forma un gel viscoso que proporciona una indicación de las células presentes, más no el número exacto de las mismas. Lo que quiere decir que entre más espesa se encuentre la mezcla, mayor será el número de células presentes en la leche. Como tal, el tema de células somáticas lo manejamos directamente o influimos directamente cuando tenemos procesos de buenas prácticas de ordeño y eso se apoya obviamente en las buenas prácticas ganaderas. Esa prueba me da unos grados y esos grados yo los puedo correlacionar a una cantidad de células somáticas. Esa prueba la hacemos una vez al mes en todas las fincas que tenemos buenas prácticas ganaderas y que hacemos el acompañamiento de buenas prácticas de ordeño. Cuando en los resultados de la prueba CMT se identifica un patrón recurrente en la muestra de la leche, se deberá realizar la prueba denominada PortaCheck, la cual al suministrarle la muestra del líquido y mezclarla con el reactivo se dará el número de células somáticas presentes. Es recomendable que para obtener una leche de excelente calidad no deben haber más de 200.000 células por mililitro. Cuando yo hago la medición y tengo una vaca alta, entonces ya entro a revisar otros parámetros como la edad de la vaca, el número de partos, el tiempo que lleva durante su lactancia y eso me puede dar una correlación a por qué puede estar teniendo esas células somáticas altas. Y si yo quiero ser aún más específica que lo hacen en algunos datos y de manera digamos que de rigor es mandar muestras de leche y hacer conteo de células somáticas por laboratorio que es mucho más exacto y me va a decir realmente qué cantidad tiene la vaca y me va a dar una ruta para seguir con ese animal. Cuando el número de células es demasiado alto y la ubre se encuentra hinchada, quiere decir que hay una infección por mastitis. Para bajar el número se debe identificar la bacteria que está afectando la vaca y posteriormente implementar un tratamiento con antibióticos que debe ser guiado por un médico veterinario. Esas células van a bajar realmente cuando pasen 20 a 21 días que ya ha pasado la cura bacteriológica y ahí realmente puedo medir esas células somáticas nuevamente y evidenciar que el estado inflamatorio de la ubre se ha bajado. Y ahí cabe anotar que cuando se hagan esos tratamientos se deben acompañar de antiinflamatorios porque realmente ese es el proceso. Está el proceso infeccioso más el proceso inflamatorio que es el que me aumenta esas células somáticas. Para garantizar una buena calidad de producción es importante tener en cuenta que el ordeño cumpla con los parámetros de higiene. Se debe hacer una excelente desinfección y estimulación del pezón, además de la revisión y limpieza constante de los equipos de ordeño, para que este no se convierta en un foco de infecciones.